Ven, bella Tete, el carruaje nos espera para llevarnos a casa. ¿Qué está pasando, mi cielo? No puedo ir a casa contigo. ¿Por tu nana? Pero no entiendo, ¿no me elegiste a mí? Solo será esta noche. Mi nana dijo que si no llegaba para la medianoche, no me hablaría de nuevo. Espero que lo entiendas. Por supuesto. Tony, la familia es lo más importante que hay. Vete con tu nana. Gracias por esta noche. A pesar de aquel horroroso video, atesoraré todos estos recuerdos. Siempre. Gracias, Cheryl. Sé que ella lo entenderá. Necesita tiempo. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.